¡Felicidades! ¡Felicidades! 1i 1i 2-0 2-0 Bien 2-1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tres! 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 1 minuto de desastre 1 minuto de desastre 4 4 4 4 4 4 5 7 7 7 7 8 8 9 no se recarguen por todo por menos por menos 3 horas 3 horas 3 3 la misma si pierde ya está 30 segundos respaces 5, 4 30 segundos 1 pata 1 pata 1 pata 20 8 20 8 8 9 4 10 10 5, 4 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 4 3 2 1 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 6 7 7 7 8 9 10 11